Esta nota la presentamos desde el Instituto Superior San José y 27 dependientes del Arzobispado de Corrientes y concretamente vamos a contarles cómo está estructurada la carrera de Psicología Social. La carrera de Psicología Social está dispuesta de una manera muy particular que la damos acá en el Instituto San José. Es una carrera semipresencial porque es semipresencial estando en el Instituto. Se da una clase magistral viernes y sábados de manera intensiva, generalmente el último viernes y sábados de cada mes y a los 15 días tenemos un taller articulador de esa materia donde se van a trabajar lo que se dio en ese teórico con lo que los alumnos fueron trabajando durante las dos semanas que van después a sus casas. Estas dos semanas que van a sus casas tienen que armar una comisión de alumnos donde van a formar un equipo. Este equipo tiene que dar cuenta de tres horas semanales para cumplimentar el plan de la carrera. Por eso es semipresencial en el Instituto. Cumplen tres horas semanales como comisiones donde van a ir trabajando las clases magistrales con cosas que a ellos también les pasan. El objetivo de la psicología social es trabajar lo vincular. ¿Qué me pasa a mí? ¿Con qué le está pasando al grupo? Entonces estos alumnos que se van a trabajar a sus casas también están teniendo su campo en el mismo grupo. Trabajamos la grupalidad. El alumno trabaja la grupalidad con sus compañeros. Los alumnos traen emergentes a trabajarlos en los talleres y un equipo de un responsable y dos talleristas los va acompañando durante el año hasta llegar a fin de mes donde van a promocionar al segundo o al tercer año de la carrera. Hablemos de algunas materias específicas que tienen. Por ejemplo, en primer año empezamos con Introducción a la Psicología Social. Tenemos Aprendizaje, Comunicación, Teoría del Vínculo, Teoría de la Conducta, Teoría de los Grupos. Todas materias que tienen que ver con ir incorporando elementos teóricos y conceptos teóricos de la psicología, de la sociología, de las escuelas americanas de psicología social y también con lo que trabajó el doctor Enrique Pichón Rivier cuando empezó a diseñar la psicología social argentina. ¿Cuántas promociones de egresados tienen? El Instituto San José tiene la dicha de tener 12 promociones porque es una carrera joven, es una profesión joven. En el Instituto San José esta carrera empezó a dictarse en el año 2000. Su primera promoción fue en el 2004. Por eso el año pasado hemos tenido a flamantes profesionales egresando con la doceava promoción. ¿Algo más que desea agregar a manera de cierre de esta nota? Solamente tal vez invitar a la gente que está escuchando que se interese por esta carrera nueva, que dé lugar, que se acerque y nos pregunte de qué se trata la psicología social porque es algo que interesa a todos, interesa a la sociedad y más en estos momentos donde uno pasa por ciertas crisis, la respuesta yo creo firmemente que la tiene la psicología social. En el momento de una parte mejor, 이어 ser probable, la respuesta yo creo que la psicología social es algo que hay y de la gente que debe la familiar a la enfermedadje, que no me debe la Goes Bama. Gracias.